Me quiero bailar con el ritmo más normal Me gustó el ritmo más sensible Me gustó el leo de fijo que no va a ser Yo, paraεar tu aidas y más o adelante Yo, parabec'to, comincerá ¬ & sopeye aㄿar Aconte to my back Sí, más o adelante Yo, para begr justified ¡Gracias!